La institución educativa San Luis de Yerumal recibió un importante reconocimiento de incentivos económicos del Ministerio de Educación Nacional por superar las metas de excelencia propuestas en el ICE, índice sintético de calidad educativa. Fueron 271 millones de pesos. Desde el año pasado el Ministerio de Educación Nacional ha sacado una herramienta que es para hacer la medición de los colegios públicos y privados de todo el país que se llama el ICE, el ICE sintético de la calidad educativa y en este sentido se le da unos promedios a cada institución educativa tanto desde la básica primaria, en la secundaria y en la media. Y tiene varias variables, una variable tiene que ver el progreso, que es el resultado que tienen que estar dando todos los días las instituciones educativas y que se evalúen la misma institución educativa como base avance. Hay otras que se llaman los desempeños, que tienen que ver muy específicamente con los resultados de las que pueda saber de tercero, de quinto, de noveno, de once. Hay una muy importante que tiene que ver con la eficacia que de alguna manera tiene que darse con respecto a la promoción de los estudiantes y una muy importante también que es el ambiente escolar. Todo esto suma. El año pasado llegamos a sacar, el ministerio llegó a sacar estos primeros promedios y nos pusieron a las instituciones educativas unas metas mínimas y unas metas de excelencia, que con respecto a lo que habíamos obtenido el año pasado, este año teníamos que mejorar. Y dentro de los criterios importantes, que todos los colegios que estaban en un programa que se llama PTA, el programa de Todos Aprender, que son muchas las instituciones que se encuentran en este proceso, y o jornada única iban a tenerlos en cuenta, que en la medida que mejoraban se iban a tener unos estímulos. Y en este sentido nos pusimos todo el cuerpo de docentes, todos los administrativos, todo el personal de la institución educativa, todos los directivos, nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, a que teníamos que superar este reto. Y así fue, que para este año no alcanzamos solamente la meta mínima, sino que alcanzamos la meta de excelencia. Y en este sentido, directamente el Ministerio de Educación Nacional nos premió exactamente el viernes pasado, con un estímulo bastante interesante para la institución educativa San Luis, como reconocimiento a los esfuerzos que se están haciendo. Gina María Parodi, ministra de Educación, entregó reconocimientos e incentivos a las instituciones educativas del departamento, que mejoraron su calidad educativa en el último año. Mucha alegría, pero al mismo tiempo nos llena también de mucha voluntad, de mucha energía, de muchas ganas de seguir trabajando por la prosperidad, por las ganas, por la eficiencia, por unos procesos que se están viendo efectivamente con unos resultados para seguir avanzando. Desde una formación integral de nuestros estudiantes, porque no solamente son datos de tipo académico, sino que estamos hablando de toda una integralidad de los procesos académicos, administrativos, de los procesos de convivencia que se ven dentro de las instituciones educativas. 53 instituciones educativas de Antioquia superaron la meta de calidad de este año. En estos momentos estamos celebrando en la institución educativa el Día de la Excelencia acordado por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros como institución venimos desarrollando una serie de estrategias, las cuales van en beneficio de nuestros estudiantes, van en beneficio de una serie de posibilidades y de oportunidades que le permiten a cada uno de ellos desarrollar unos procesos y unas competencias de manera positiva y de manera acertada. Todos los docentes en la institución educativa, personal administrativo, personal de servicios generales, acceden a este beneficio económico por su desempeño, por su compromiso, por su responsabilidad en cada uno de los espacios donde desarrolla sus labores. Entonces, en ese orden de ideas, pues estamos contentos, estamos disfrutando de este Día de la Excelencia, estamos generando además estrategias para seguir avanzando en este camino hacia la excelencia educativa en beneficio de nuestros estudiantes. Este logro es el éxito de un equipo docente y de empleados, comprometido y con un sentido de pertenencia admirable que hoy se refleja en estos resultados. Un logro no solo para nuestra institución, sino para Yarumal entera, agregó el rector de la institución educativa. En este día, correspondiente a la excelencia educativa, quiero manifestar que lo que hemos estado logrando, que nos falta todavía mucho por mejorar, es el sentido de pertenencia que tenemos con nuestra institución, especialmente en todos los procesos de formación del estudiante.